Hola, quien les habla es Angélica González, terapeuta ocupacional y Sandra Corredor, terapeuta física. Juntas explicaremos sobre la plasticidad en la representación de frecuencia de la corteza auditiva primaria después del entrenamiento y inseminación en monos búhos adultos. Estudios previos han demostrado que la organización tomotópica de la corteza auditiva primaria se altera después de lesiones cocleares restringidas y que la reorganización topográfica de la corteza somatosensorial se correlaciona con cambios en la agudeza perceptiva, Aunque no se estudió explícitamente el mapa, la plasticidad funcional en el nivel de las neuronas individuales puede alterarse como resultado del entrenamiento conductual. Este estudio fue ejecutado por Recon, Screener y Mersinger en el laboratorio de Coleman, centro que para la adolescencia integrativa en la Universidad de California en San Francisco. Ellos argumentaron que la reorganización de las representaciones corticales es continua durante toda la vida y que refleja la capacidad del individuo para adquirir nuevas habilidades y comportamientos, mediante mejoras en el rendimiento tanto para la extensión auditiva como para las tareas de discriminación. Por ello, el objetivo de estudio consistió en determinar si la organización funcional de la corteza auditiva primaria se alteró como consecuencia de entrenar el animal en una tarea de discriminación acústica y si las representaciones corticales se correlacionan con el rendimiento conductual. Antes de explicar la investigación, es importante saber que la función de la corteza auditiva primaria consiste, está formado por neuronas que siguen la representación espacial de los estímulos, siendo la base de nuestro comportamiento, es decir, tiene la capacidad de cambiar en respuesta a las variaciones del entorno. Para reconocer la frecuencia, se inicia cuando los sonidos se traducen en señales receptores de la apóclea y que la plasticidad es un proceso adaptativo que permite la reparación neuronal con el aprendizaje de la vida y la adaptación a cambios de medio ambiente. Los materiales y métodos que utilizaron en esta investigación fueron 10 monos búhos adultos que tenían una audición normal basada en grabaciones de potenciales evocados y se determinó que el canal auditivo externo estaba libre de extrusión e infección. Los monos tenían acerto al agua y se les privaba de alimento durante un periodo de 21 a 22 horas antes de cada prueba, pero al final de cada prueba se les suministraba una fruta suplementaria. Los monos fueron entrenados en una jaula de prueba acústicamente transparente con una cámara y una pared simple forrada con espuma que atenuaba el eco. Desde el punto de vista electrofisiológico, monotorizaron a los monos mediante los signos vitales como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la temperatura corporal que debía mantenerse normal en 37 grados.